Hola mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero que todos se encuentren muy muy bien. Déjenme presento, yo soy Nubia para aquellas personitas que no me conocen. Voy a hacer hoy un arroz con pollo, normalmente el arroz con pollo que nosotros en Ecuador hacemos para las fiestas infantiles, como para que rinda un poquito más cuando no hay mucho presupuesto para hacer una comida muy muy elaborada, pues este es un arrocito con pollo, el típico arroz con pollo de Ecuador. Mil disculpas por no haber podido subir video, pues lamentablemente he tenido unos problemas, unos inconvenientes en mi vida personal, entonces se me ha hecho muy difícil subir video. Con estos problemas del coronavirus, pues lamentablemente esta vez me afectó a mí y a mi familia. Bueno, pues son cositas que les iré contando de a poquito si ustedes quieren que se los cuente, pues espero que nadie pase, nadie, nadie en su familia les pase ese tipo de cosas como lo que me sucedió a mí. Bueno, este va a ser un mini blog o un blog, si ustedes lo quieren tomar así. Bueno, miren, aquí voy a hacer lo que es el arrocito y luego voy a poner a mezclar lo que es los otros ingredientes, miren. Bueno amigos, mientras está mi arrocito, voy a empezar a limpiar esta cocina que la tengo hecho un desastre. Bueno, no tanto, pero voy a empezar a limpiar un poco aquí antes de empezar a cocinar. Ahorita tengo que ya restreguer un poco la cocina, simplemente lo que voy a hacer es terminarla de limpiar. Ahora sí, si no te aburres, acompáñame a ver cómo limpio mi estufa. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién más guarda los sartenes en el horno? Bueno, yo soy una de esas, porque esta cocina es demasiado pequeñita, tengo que buscar un espacio donde guardar mis cosas. Lo haces así, está muy bien, muy bien. Mientras tengas espacio en tu cocina donde tengas la oportunidad de guardar tus cositas, mucho mejor. Pero, yo no tengo, aquí mi cocina es demasiado pequeñita. Bueno, mi casa en general, mi departamento en general. Bueno, y así va quedando. Mi lavadero ya está casi limpio, solamente me falta de alzar esto. De alzar esta sandía, partirla, picarla para ponerla en el refrigerador y limpiar solo este pedazo pequeñito que está aquí. Nada más. Lo siento, pero mi hijo está jugando y le siento mucha bulla. Yo ya tengo las tres presas de pollo aquí cocinaditas. El día de ayer las puse a cocinar con un poquito de ajo, un poquito de sal y un poquito de pimienta. Suficiente. Veinte minutos cocinados, lo sacamos. Y ahora voy... Ay, pueden utilizar el agua que cocinaron el pollo para hacer su arroz. Sí, les va a quedar con un mejor sabor el arroz, ¿ok? Todas estas presas de pollo lo que voy a hacer es desmenuzarlas para luego refreírlas con mi cebolla y los otros ingredientes que tengo ahí, que ya les voy a mostrar lo que voy a hacer, ¿ok? Ahora voy a desmenuzar estas presas de pollo. Bueno, mis amigos, miren, ya tengo listo lo que es el pollo. Ya lo desmenucé. Miren, ahí está desmenuzadito las presas que tenía. Vamos a separar. Me gusta tener todo, todo ya listito para el momento que nuestro arroz ya esté listo poder mezclar. Hasta mientras vamos a hacer lo que nos falta. También aquí tengo una ollita. Aquí voy a poner a cocinar lo que son albergitas. Miren, estas las venden así ya congeladas. Viene la zanahoria y lo que es la albergita tierna congelada. Viene un mix. Entonces yo voy a poner a cocinar la mitad de esta bolsita. Podemos usar zanahoria fresca. Cuando se encuentran esta albergita a sí mismo fresca, pues mucho mejor. Miren, aquí tengo lo único que voy a hacer es ponerla a cocinar. Bueno, le voy a poner ahorita agua y la voy a poner a cocinar por unos 5 minutitos porque son súper, súper. Miren, así es como yo pico la cebolla. Yo le digo Juliana, pero la verdad me dijeron que era medio aro. No sé la verdad, pero yo le digo Juliana. Miren así, la pico en rodajitas. Y tengo aquí también un poquito lo que es pimiento verde y voy a tener todo listito para cuando ya esté listo mi arroz. No voy a estar pasando el tiempo, ¿verdad? Entonces lo único que me faltaría enseñarles después es lo que le añado, lo que es salsa china o salsa de soya también. También les voy a poner un poquito de mantequilla o margarita. Margarina también pueden usar. Un poquito de cilantro al finalizar también. Y bueno, hay muchas personas que le ponen lo que es pasas. Yo no le pongo pasas porque no me gusta. Hay muchas personas que le ponen nueces. Yo no le pongo tampoco, solamente lo básico, ¿ok? Ahora que vaya a empezar a preparar, les voy a enseñar cómo lo hago yo. Bueno amigos, ya tengo todo listo. Miren, el arroz ya está. Y aquí puse un poquito de aceite para refreír mi cebolla y mi pimiento. Miren aquí tengo. Voy a ponerlo así. Le voy a poner aquí un poquito de sal. Y voy a refreír esto por unos dos minutitos. Voy a subirle un poquito más la temperatura de mi hornillo. Dos minutitos aquí o hasta que cambie de color la cebolla. Bueno miren, creo que ahí enfoca mejor. Miren, aquí la cebolla ya está cambiando de color. Ya se refrió por dos minutitos. Ahora le voy a poner lo que es el pollo. Y listo, 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 listo. Y listo, 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 list y por último le voy a poner la cantidad de arroz deseado aquí yo le voy a poner aproximadamente con unas 3 tazas de arroz recuerden que también lo pueden hacer con el arroz que les queda del día anterior voy a ponerle una cucharadita más de arroz bueno y aquí le voy a poner también un poquito más de salta de soya o salta china que le decimos también nosotros esto es súper súper fácil de hacer como pueden ver es solamente la mezcla de todo lo que tenemos aquí también le voy a poner lo que es un poquito de mantequilla esto es opcional si no le desean poner no le pongan ok una cantidad así y como les digo este arroz comúnmente se lo utiliza en mi país en ecuador en algún tipo de fiesta es lo más rápido lo más económico que puede decir para darle a nuestros invitados ok miren esto ya está si desean le pueden poner otro poquito más de salsa de soya si no le pueden poner la cantidad que ustedes gusten y aquí simplemente ya lo voy a apagar y le voy a terminar poniendo un poquito de cilantro picado y eso sería todo miren tengo bien poquito pero bueno algo es algo recuerden que solamente es cuestión de revolver porque ya todos los ingredientes todos los ingredientes que tenemos que estamos mezclando pues ya estaban previamente cocinados y apagamos y voy a freír unos maduritos para presentar esto bueno mi gente bonita y así es como queda este delicioso arroz con pollo miren yo lo sirvo con unos maduritos fritos espera que esta receta te haya gustado y si es así ya sabes no olvides de suscribirte a mi canal si eres nuevo por aquí de compartir el vídeo y de regalarme un like nos vemos en un próximo videito bye